Next Station, Siguiente Estación, Downtown Transit Center. Gracias por viajar en Metro Rail. As a reminder, we must have a ballot warrant, and no drinking, eating, or smoking is allowed on board. Violators may receive a fine of up to $200. Gracias por viajar en Metro Rail. Recuerde, su boleto o pasaje debe ser válido. La ordenanza de la ciudad no permite beber, comer, ni fumar al bordo del tren. Hay una multa de hasta $200 al no obedecerla. Downtown Transit Center Station, Doors Open Left, Puertas se abren a la izquierda.